A esta hora queremos hacer un pase en vivo directo al Poliedro de Caracas, información de último momento del Partido Socialista Unido de Venezuela. Buenas, buenas tardes a toda Venezuela, que está nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, aprovechando la jornada extraordinaria de flexibilización, luego de pasar desde el 9 de marzo, no hacíamos ninguna reunión como movimiento político, no lo hacíamos porque teníamos la obligación de respetar la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, cuarentena que ha demostrado su eficiencia a nivel de números, a nivel de tratamiento del COVID-19. Aprovechamos pues esta oportunidad, convocamos a los hermanos y hermanas, aquí está nuestra Dirección Nacional, que le enviamos un saludo a toda Venezuela, desde la Dirección Nacional del Partido Más Grande de América, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Además, pues agradecemos el comportamiento de nuestro pueblo y el rol que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela en el combate del COVID-19, en el tratamiento que se le ha dado el empeño del partido en contribuir a construir nuestra revolución, nuestro socialismo. Y oportuno el momento que estamos viviendo, porque según nuestra Constitución, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ustedes saben que está establecido ahí la duración de los periodos de los distintos poderes, y está establecido que en el año 2020 deben realizarse elecciones para la Asamblea Nacional. De acuerdo, la última elección fue en el año 2015, elección ganada por la oposición venezolana, que en estos cinco años pues ha intentado, violando la propia Constitución, ha intentado hacerse del control político, no sólo de la Asamblea Nacional, sino del país todo, utilizando atajos, golpes de Estado, atentados contra la vida del Presidente de la República y el alto mando militar, han intentado invasiones, incursiones contra nuestro país, ha sido público, notorio y comunicacional el acuerdo con grupos paramilitares desde Colombia, que se han reunido con quienes dirigen la oposición venezolana y han articulado mecanismos de ataque contra nuestro país. Todo esto, todo esto, bajo una dirección, una dirección, un mando de la oposición venezolana, dirigido directamente desde los Estados Unidos. El gobierno supremacista de Estados Unidos, ejerciendo todo el poder, el poder que tiene, ha atacado a nuestro pueblo, ha burlado las decisiones que se han tomado a niveles de organismos internacionales, para, bueno, en tiempos de pandemia, flexibilizar y dar un poco de alivio a los pueblos que ellos unilateralmente están bloqueando, están atacando y al gobierno de Estados Unidos no le ha parecido que debe cumplir con estas normativas y siguen los ataques. Planificaron con mercenarios norteamericanos una incursión militar en nuestro país, han planificado, bueno, designaron a un presidente en Venezuela, ellos, violando esta constitución. Hoy ellos se debaten, imagínense ustedes, los que dicen ser demócratas, dicen que ellos no van a aceptar en Venezuela ninguna elección, que no dirijan ellos, que no sean capaces ellos de aprobar, y cuando hablan de aprobar, es aprobar los resultados, los resultados, los resultados que les favorezcan. Nosotros lo hemos dicho, el Partido Socialista Unido de Venezuela, desde antes de la pandemia, veníamos preparándonos con una jornada de visita casa por casa a todos los hogares de Venezuela, una jornada que nos llevó a identificar y a tener en cada calle de Venezuela un jefe o jefa de calle, en cada comunidad de Venezuela un jefe o jefa de comunidad, más los jefes y jefas de VCH, las estructuras políticas necesarias. Miren, 47.770 comunidades, 47.770 comunidades y 278.655 calles. Y visitamos 11.669.354 electores. Tenemos una comunicación, un contacto en la reunión de nuestro partido, o un contacto, adelante. ¿Qué es ahí eso? Ajá, Diosdado Cabello Rondón, camarada, estoy aquí en la reunión. Diosdado Cabello Rondón, yo estoy en la reunión. Mi saludo. Tenemos un pequeño delay de 7 segundos. O sea, que cuando tú me escuchas, ya han pasado 7 segundos. Que fui al futuro y volví. Bueno, mi saludo. Está pendiente ahí, aquí está con el ayudante Escalón. Está pendiente para yo poder escuchar a Diosdado. Porque tenemos un delay. Estaba escuchando, bueno, la introducción a esta jornada. Quise participar de esta reunión de la Dirección Nacional, que es la primera reunión luego de la cuarentena radical, voluntaria. Precisamente en esta semana, de los 7 días de flexibilización laboral, sociolaboral, que está marchando muy bien, Diosdado, la flexibilización, luego de 12 semanas de cuarentena radical. Una guarada, pues, único país del mundo. Gracias a la conciencia de nuestro pueblo. Quise participar en esta reunión porque es muy importante, Diosdado. Estaba viendo los datos del número de comunidades, 47 mil, más de 47 mil comunidades, con su jefe y jefa de comunidad. Más de 278 mil calles, con su jefe y su jefa. Y todos estos jefes y jefas de comunidades y de calle, junto a la Dirección Nacional, me consta la Dirección Nacional, junto al pueblo, en las calles, en la cuarentena, visita casa por casa, garantizándole los CLAP al pueblo, garantizando la salud y la atención a todos. En Venezuela nadie se ha quedado sin su atención de salud, garantizando. Bueno, el Partido Socialista Unido de Venezuela se desdobló hacia el liderazgo social para proteger al pueblo, como debe ser, tenemos esa capacidad para desdoblarnos en cualquier forma de lucha, sea en la forma de lucha social, sociosanitaria, socioeducativa, sociolaboral, o nos podemos ir a la forma de lucha que nos toque ir en su momento. Como le tocó al pueblo de Chuao, Diosdado, aquel lunes, 4 de mayo, ¿verdad? Ahí está Marcos Torres, lo vi. Se desdobló. Y cuando llegaron los mercenarios por el mar, sacaron sus chopos, sus palos, sus piedras, sus hierros, y le cayeron encima a los mercenarios. Media hora antes, esos mismos estaban pescando, trabajando el cacao, en reunión de comunidad, en la paz de Chuao. Y se desdoblaron y pasaron a la ofensiva ahí, de la lucha armada, de la guerra de todo el pueblo, ahí en pequeñito, en Chuao, en pequeñito digo, pero en gigantesco, del ejemplo que hemos vivido. Así que me alegra mucho que la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela está en pleno, en reunión, leales siempre, leales siempre, la lealtad absoluta, suprema, verdadera, la lealtad comprobada, la lealtad practicada, la lealtad hermosa, hermosa, que todos los días nos entregamos mutuamente, como hermanos, como camaradas, de una batalla histórica, de una batalla histórica que estamos ganando, y vamos a seguir ganando, una batalla histórica que estamos dando, con el proyecto de Bolívar, con el legado de nuestro comandante Chávez, por el camino que nos dejó Chávez, aquí vamos, por el camino de los libertadores, no tenemos otro, el camino del socialismo bolivariano, leales, firmes, decididos, perseverantes, yo quisiera, Diosdado, que bueno, me presentarás a toda la dirección nacional, quiero verle el rostro a todos, uno por uno, saludo para Venezuela, que Venezuela vea, el portento que tenemos, en una dirección nacional, revolucionaria, del más alto nivel, de pensamiento, de compromiso, de lealtad, de moral, y de acción, adelante, Diosdado, vamos a presentar la dirección nacional, a todo nuestro pueblo, hoy en la primera reunión, en medio de la pandemia, sí, compañero presidente, desde el 9 de marzo, fue la última reunión, la hicimos en Falcón, bueno, y me acompañan, aquí a mi lado, está el compañero, vicepresidente de organización, Julio León Heredia, el compañero Eduardo Piñate, perdón, para que no dé chance, Julio León Heredia, gobernador del estado, Yaracuy, pero además, es un vicepresidente de organización, el compañero, Eduardo Piñate, Eduardo Piñate, el secretario, pues, de este, de este cuerpo, y vicepresidente para PURE, y Huarico, también está acá, por este lado, nos vamos por este lado primero, el compañero Fidel Vázquez, Fidel Vázquez, vicepresidente del partido, para el estado, Nueva Esparta y Sucre, compañero, Francisco Torrealba, diputado, y que ha estado al frente, pues, del tema de los trabajadores, la compañera, almiranta, Carmen Meléndez, que es la vicepresidenta, para los estados, Lara y Barina, Barinas Portuguesa, perdón, Barinas Portuguesa, el compañero, Jason Guzmán, Jason Guzmán, protector, del estado Mérida, que ha hecho un extraordinario trabajo, nos falta hoy aquí, presidente, Freddy Bernal, porque está autorizado, porque está cumpliendo años, Freddy Bernal, nuestro querido hermano, Freddy Bernal, no, fue autorizado, para no estar aquí, estaba por allá, por, por, por Táchira, cumpliendo sus funciones, y lo agarró al cumpleaños por allá, camarada Omar Prieto, gobernador del estado, Zulia, aquí presente, la compañera, Margo Godoy, compañera, gobernadora del estado, Cogedes, la guerrera, nuestra queridísima, Erika Farías, Erika del Valle Farías, gobernador, gobernadora, alcaldesa del municipio Libertador, entre compañero, Márquez Gerardo, dirección nacional de nuestro partido, histórico del 4 de, de febrero, Mervin Maldonado, juventud de nuestro partido, juventud que está desplegada, cuando somos Venezuela, por todos los, estados fronterizos, atendiendo a los, hermanos que están regresando, el compañero, Francisco Ameliac, memoria histórica, del, MBR 200, y de, de todo el movimiento revolucionario, en nuestro país, compañera, Isis Ochoa, de las, luchadoras, mujeres luchadoras, Isis Ochoa, compañero, gobernador, del estado, Bolívar, se vino, desde las edades de Bolívar, Justo Noguera, Justo Noguera, se vino a la reunión, y aprovechó y trajo unas medicinas, por unos compañeros que tenemos aquí, en Caracas, que les hacían falta esas medicinas, con su carácter humanista siempre, está el reverendo, José Gregorio Vielma Mora, compañero, que ha estado haciendo un trabajo de reunión, con todos los grupos, religiosos, de nuestro, de nuestro país, Jesús Faría, que lo acompaña también, esas reuniones de, religiosas, Jesús Faría, Jesús Faría, está siendo presidente, unos extraordinarios, Jesús Faría, y Julio, son los que están haciendo, unos folletos, sobre el tema económico, extraordinario, extraordinario, y está con nosotros también, Tarek El Aizami, compañero, vicepresidente de gobierno, pero además, dirigente de nuestro partido, ha estado, todos estos días, en la batalla, en la batalla, está Edwin Rojas, desde el estado Sucre, aquí, soldado Edwin Rojas, juventud también, Luis José Marcano, aquí con nosotros, recibió recientemente, autorizado por usted, la dirección de, de asuntos municipales, del partido, la vicepresidencia, joven alcalde, de Barcelona, está Héctor Rodríguez, nuestro gobernador, del estado Miranda, Héctor Rodríguez, yo como ando rodando, presidente, lo vuelvo y lo digo, ahorita te rueda por Miranda, y puede rodar en carretera, con tranquilidad, con tranquilidad, uno, se están recuperando las vías, pues gracias a Héctor, y la seguridad, que, que ha, se ha recuperado también, patrullaje por todos lados, trabajo conjunto, solo gobierno, no es solo estructura, de, de gobierno, yo de aquí para allá, ya no veo, es que Aristóbulo me tapa, vale, Aristóbulo, perdón, Diva Guzmán, Diva Guzmán, nuestra compañera, guerrera, trabajadora, incansable, de la Guaira, y de los tiburones de la Guaira, Aristóbulo Isturis, Almeida, presidente, tal cual, conversado, ya Aristóbulo, y se informó en la dirección nacional, Aristóbulo asume nuevamente, la vicepresidencia del estado, Anzuategui, de nuestro partido, y ha sido designado también, eh, protector, del estado, Anzuategui, Aristóbulo Isturis, Almeida, Pedro Infante, Pedro Infante, vicepresidente de la juventud del partido, Pedro ha estado al frente, con la juventud, con los foros, ya hemos 16 foros, presidente, pensamos cerrar un ciclo de 21, de 21 foros, 21 foros, eh, en una primera, un primer trabajo, primer trabajo, y un grupo de foros, y luego, generar un documento sobre los, las experiencias de eso, revisar, y arrancar nuevamente con los foros, que se están haciendo martes y jueves, la Mayerlin Arias, Arias aquí, con nosotros también, trabajadora incansable, está el señor Darío Ramón Vivas Velasco, que cumplió años recientemente, cumplió, ¿cuántos Darío? ¿70 años? Más o menos, se queda calladito Darío, nuestro Darío Viva, Darío es incandescente, presidente, Darío, Darío, siempre presente, para lo que salga, está el comandante, comandante coronel, comandante revolucionario y coronel, Luis Reyes Reyes, bueno, Luis Reyes Reyes, Robex Apoleo, Luis Reyes, perdón, Luis Reyes dirige el grupo de, el consejo político, con todos los compañeros allí, que constantemente producen documentos, Robex Apoleo, de la juventud, presidente, la juventud ha estado, desplegada en las estaciones de servicios, ha estado desplegada en los puntos, para recibir a los compañeros que vienen de otros países, ha sido en verdad extraordinario el trabajo que ha hecho la juventud, de nuestro partido en la calle, junto al pueblo, junto al pueblo, cuidándose mucho, pero sin abandonar el trabajo, señora Gladys Requena, nuestra compañera, incansable Gladys Requena, que nos ha estado, con los trabajos de la mujer, el adulto mayor, Gladys, es la versión femenina de Darío Viva, incansable, incansable, nuestra querida compañera, Blanca Ecao, Blanca Ecao, que Ecao con su, sabiduría, sus conocimientos, y sobre todo, su, su calma, siempre, Blanca Ecao, gracias a Blanca, con sus consejos, y sus advertencias a tiempo, Miguel Rodríguez, vino de Amazonas, con nosotros, Miguel Rodríguez, gracias compañero, Miguel Rodríguez, señor Julio Chávez, Julio Chávez, que, es el vicepresidente de Monagas, y del Tamacuro, de la dirección nacional, Tania Díaz, Tania Díaz, nuestra vicepresidenta de Comunicación, también tiene unos foros semanales, Tania, ¿verdad? Sí, internacionales, hemos estado, el presidente, estamos pensando hacer, para la fecha del 24 de julio, 24, 28, esos días, un foro virtual internacional, porque, recuerda que esa fue la primera convocatoria, que hicimos del foro de Sao Paulo, aquí en Venezuela, entonces, para recordar esa fecha, y, a pesar de la pandemia, hacer balance, pues, un foro virtual, ya estamos trabajando, le daremos los detalles, para su aprobación, está el comando Marco Torres, gobernador del estado de Aragua, y vicepresidente de Aragua, y Carabobo, y Carabobo, estado donde, fue fundamental, la organización de nuestro pueblo, para la victoria, del ataque, y la terrorista, de los primeros días de mayo, compañera, hermana Loa Núñez, Aloa, nuestra querida compañera, que coordina, todos los movimientos, indígenas en Venezuela, nuestra ministra, luchadora, trabajadora incansable, señor Pedro Carreño, Pedro Carreño, Escobar, Pedro Miguel Carreño, Escobar, es responsable, de nada más y nada menos, que la disciplina de nuestro partido, donde llega Pedro, disciplina, ley, orden, aún siendo inocente, aún siendo inocente, y está aquí con nosotros, Víctor Clark, Víctor Clark, gobernador del estado, Falcón, hermano, Víctor Clark, aquí hemos estado presentes, temprano, haciendo un balance, de todas las, las instrucciones, que usted nos ha dado, del partido, revisando, nombres, revisando propuestas, de cara a los compromisos, que tenemos, en los próximos días, adelante, compañero presidente. Correcto, es así, me siento muy contento, de verdad, y además, muy orgulloso, de que la revolución, tenga, una dirección colectiva, que el partido, socialista, unido de Venezuela, el partido, de nuestro comandante, Hugo Chávez, tenga una dirección nacional, de la calidad, política, ideológica, humana, de la capacidad, de trabajo, de nuestra dirección nacional, que reúna, a todos los hijos, e hijas, de nuestro comandante Chávez, unidos como estamos, férreamente unidos, y que bueno, gobernadores, y gobernadoras, protectores, sean capaces, de venirse de Mérida, de Bolívar, de El Ara, de Falcón, y apartar este tiempo, y no faltar nunca, a la reunión, de la dirección nacional, Diosdado, eso tiene un mérito, estar allí, como un clavel, en todas las reuniones, opinar, como se debe opinar, y una vez, que se opina, se sale, con una posición, colectiva, y se va disciplinadamente, a las calles, al trabajo, eso tiene un gran mérito, y tiene una gran fuerza moral, para todos nosotros, pero se lo digo para mí, como presidente, del Partido Socialista Unido, de Venezuela, que me toca asumir, este papel, de ir al frente, en el liderazgo, de la revolución bolivariana, con todas las enseñanzas, de nuestro comandante Chávez, que nos educó, nos forjó, con todo el compromiso, que tenemos, con su legado, con su ejemplo, con su mirada, con su palabra, con el juramento, que hicimos frente a él, que hemos cumplido, y seguiremos cumpliendo, a costa, de nuestra propia vida, Dios dado, tener un equipo así, bueno, tremendo pues, tremendo, y que nadie falte a la reunión, bueno, gran mérito, gran mérito, de gente humilde, que no nos dejamos llevar, por los egos, el egocentrismo, el individualismo, y que todos estamos, conscientemente, y voluntariamente, en la vanguardia, aquí nadie está pensando, irse a la retaguardia, o una trinchera, esconderse, aquí estamos, en la vanguardia, cada uno de ustedes, yo veo el rostro, de cada uno de ustedes, de Pedro Infante, de Fidel, de Mayerly, de la almiranta, de Justo Noguera, de Pedro Miguel Carreño, de Tania, de Erika, de Marco, de todos ustedes, pues, de Pedro Infante, veo el rostro de usted, y veo combatientes, de la vanguardia, que no le tienen miedo, al fragor del combate, sea el que sea, no solo que no le tienen miedo, sino que lo buscan, buscan, demostrar su compromiso, su moral, y han sido absolutamente leales, y tengo que agradecer, la lealtad de cada uno de ustedes, para con este obrero, que está aquí, humilde, el más humilde, de los humildes, le agradezco a ustedes, Dios dado, y a toda la dirección, toda la lealtad, verdadera, en acción, la lealtad en combate, que ustedes me han demostrado, y que le demuestran al pueblo, muchas gracias, siempre estoy agradecido, de verdad, agradecido, bueno, tenemos, otro café, señor Escalona, aquí está Escalona, Nahuara, pues, tenemos tareas, tenemos tareas, quisiera que me hicieras un balance, Dios dado, de toda esta batalla, de los jefes de comunidad, toda esta batalla, le expliquemos a nuestro país, Dios dado, como haces tú los miércoles, en ese tremendo programa, un programa de mayor sintonía, de la televisión venezolana, demostrado, me diga, toda esta batalla, que hemos continuado, ustedes no se reunían, del 9 de marzo, porque respetaron la cuarentena, hoy se están reuniendo, porque hay una flexibilización, pero del 9 de marzo, aquí, los jefes y jefas de comunidad, en las calles, los jefes y jefas de calle, en la comunidad, los jefes de comunidad en la calle, y los jefes de calle en la comunidad, las jefes activadas, desdobladas en la acción, sociosanitaria, garantizando los claves, garantizando todo, ahora tenemos, una batalla electoral, con todas las medidas, y protocolos de seguridad, por la pandemia del coronavirus, Venezuela se dirige, a un proceso electoral, obligatorio, mandatado por esta constitución, obligatorio, para elegir una nueva, asamblea nacional, con el voto del pueblo, que se instale, el 5 de enero del año 2021, como la asamblea nacional, de la república bolivariana, de Venezuela, es una oportunidad de oro, Dios dado, que se nos abre, para cambiar, esta asamblea nacional, lo decíamos en estos días, yo creo que Venezuela entera, hay un consenso nacional, para calificar, la gestión, de la asamblea nacional, la deca burguesa, como el mayor fracaso, político, de la historia de Venezuela, en 200 años, el fracaso político, de Ramos Alud, de Julio Borges, de Juan Guaidó, de la derecha venezolana, fracaso total, ganaron la asamblea nacional, en 2015, y la han administrado, y gestionado, en 2016, 17, 18, 19, perdieron la mayoría, ahora en el año 2020, y la única palabra, que se nos ocurre, a los venezolanos, es fracaso, 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 fracasaron, destruyeron, la asamblea nacional, Dios dado, y ahora la utilizan, para pedir una invasión, a Venezuela, ahora la utilizan, para robarse, la empresa petrolera, Citgo, la empresa Monómero, los activos, en el exterior, para robarse el dinero, bueno, pueblo de Venezuela, se acerca la hora, se acerca el día, se acerca el momento, que con el voto popular, vamos a sacarlos, de la asamblea nacional, los vamos a sacar, y vamos a hacer, un gran cambio, necesario, en la estructura, de la asamblea nacional, llegó la hora del cambio, llegó la hora del cambio, este es nuestro discurso, llegó la hora del cambio, vamos a votar, por una nueva asamblea nacional, llegó la hora, de la batalla electoral, vamos a votar, por una nueva asamblea nacional, toda Venezuela, votar, por una nueva asamblea nacional, al servicio de las mayorías, al servicio del país, en defensa de la independencia, y los intereses nacionales, una nueva asamblea nacional, plural, democrática, de puertas abiertas, otra vez al país, que defienda la paz, una nueva asamblea nacional, que restablezca, la estabilidad, del poder legislativo, uno no sabe, lo que tiene, dice un dicho, verdad, uno no sabe, lo que tiene, hasta que lo pierde, no sabíamos, lo que era la asamblea nacional, hasta que lo perdimos, Dios dado, la primera legislatura, de la asamblea nacional, fue del año 2000, bueno, eso fue una historia, que vivimos, nadie nos lo contó, yo estuve allí, de diputado, fui presidente, de la asamblea nacional, en el último año, el 2005, Francisco Amelías Horta, fue presidente, en el año 2003, 2004, y nuestro compañero, William Lara, camarada William Lara, fue presidente, en el año, 2000, 2002, le tocó enfrentar, el golpe de estado, de abril 2002, que en paz descanse, siempre recordado, da mi café, luego vino, la legislatura, 2006, 2010, ¿verdad? 2006, 2011, yo estuve presidente, un rato ahí, hasta el mes de agosto, del 2006, comandante Hugo Chávez, me llamó, y me nombró canciller, y entonces asumió, Cilia, quien completó el 2006, fue presidenta del 2007, 2008, 2009, ¿verdad? Y 10, luego vino, la legislatura, 2011, 2016, fue el compañero, Fernando Soto Roja, presidente, el primer año, y luego Diosdado, fue presidente, el resto de los años, creo que fue, 2012, 2012, 13, 14, 15, esas tres legislaturas, las primeras tres legislaturas, funcionaron de puertas abiertas, se hicieron las leyes, que favorecieron la salud, el trabajo, la educación, la construcción de vivienda, las comunas, el poder popular, la defensa de los intereses nacionales, el petróleo, la nacionalización completa del petróleo, bueno, se hicieron leyes, todas las leyes se hicieron en debate, en parlamentarismo de calle, permanente, en consulta con la gente, de cara al pueblo, todos los temas se elaboraban, y se escribían de puña y letra, de nosotros los diputados, aquí no había, como sucedió con esta asamblea de caburguesa, aquí no había, los bufetes de los multimillonarios, los bufetes de los gringos, que al final le hacen los papeles, le escriben todo, al Ramos Alú, al Julio Borges y al Guaidó, en el fracaso de estos años, así que nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde, llegó aquel día, Dios dado, elecciones, y perdimos, casi dos millones de chavistas, se confiaron y no fueron a votar, y alguna gente, la confundieron con las colas, inducidas, en los automercados, supermercados, abastos, y ellos hicieron una campaña, si ganamos, será la última cola, ¿te acuerdas? Engañaron una parte del pueblo, y nos ganaron, ¿qué hicimos nosotros? Gritamos fraude, desconocimos el triunfo de ellos, salimos a lloriquear, salimos a patalear, no, lo primero que salimos fue a decir, reconocemos la derrota, llamamos a reconocerla, y lo primero que yo hice en enero, fue ir a la asamblea nacional, y decir, presidente, señor Henry Ramos, Ramos Aluc, Náhuara, ya se pone la boca a uno, pero lo dice, lo dije, porque tenía que, como jefe de estado, decirlo, vengo a reconocerlo, en la asamblea nacional, vamos a trabajar por Venezuela, y ¿qué hizo Ramos Aluc? se puso a compirar, y dijo, en tres meses derroco a Maduro, le doy seis meses a Maduro, hay tantos seis meses, Ramos Aluc, el pueblo te derrotó, no fue Maduro, el pueblo te derrotó, Ramos Aluc, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, las guarimbas, Julio Borges, bandido, del partido primero Colombia, Julio Borges, el secretario general del partido primero Colombia, primero Bogotá, primero Álvaro Uribe, y después, bueno, vino toda esta locura, el dos mil diecinueve, el dos mil veinte, todas estas conspiraderas, desde el veintitrés de enero dos mil diecinueve, yo dije, los vamos a derrotar, lo dije en el balcón del pueblo, primera vez que aparecí en el balcón del pueblo de Chávez, para decir, veintitrés de enero dos mil diecinueve, los juro, por nuestros antepasados, a esta gente los vamos a derrotar, con la constitución en la mano, con el pueblo, con la unión cívico-militar-policial, y así ha sido, ahora prepararnos, Diosdado, para cabalgar el tiempo electoral, vamos a elegir los mejores diputados, y las mejores diputadas, tenemos experiencia en eso, yo quiero, a más tardar, en una semana, tener la propuesta de candidatos y candidatos, de, el Partido Socialista Unido de Venezuela, para la Asamblea Nacional, y a más tardar, en una semana, quiero tener, la maqueta, de las alianzas, que vamos a hacer, con los partidos revolucionarios, de Venezuela, hasta donde llegamos, en esa alianza, ojalá sea alianza perfecta, ojalá, pero lo que sí, es que vamos a abrir, las compuertas, para los movimientos sociales, para el poder popular, para el liderazgo de base, pase al frente, el liderazgo de base, y vaya a la Asamblea Nacional, a dar el combate, vamos, vamos, vamos a prepararnos, de manera concienzuda, vamos a preparar, a todos los jefes y jefas, de comunidades, de calles, de VH, vamos a preparar, la poderosa maquinaria, revolucionaria del chavismo, para ir a esas elecciones, y con votos, nuevamente, recuperar la Asamblea Nacional, cambiar la Asamblea Nacional, es la oportunidad, que yo le digo, a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, ha llegado la hora, de un gran cambio, en la Asamblea Nacional, queríamos un cambio, en la Asamblea, ha llegado la hora, de salir a votar, para un gran cambio, en la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, te doy el pase, comentario, propuesta, que piden el derecho a palabra, debate, dirección nacional, adelante. Bueno, presidente, efectivamente, tres meses, marzo, abril, mayo, junio, tres meses, tres meses, obligados, por las circunstancias del partido, a nivel, a nivel, de organización, tuvo que recogerse, no así, en las calles, no, nuestro pueblo, ha estado, combatiendo el COVID, el COVID-19, nuestro pueblo, ha estado, en la calle, organizando a nuestro pueblo, para la entrega de los CLAC, en cada una de, de las comunidades, nuestro pueblo, y nuestro partido, ha estado en los puntos fronterizos, atendiendo, a los con nacionales, nuestro pueblo, y nuestro partido, ahora recientemente, ha estado en las estaciones de servicio, acompañando, cada, cada, acción, para garantizar, bueno, que, que, el problema que teníamos, darle, darle solución, y así, ha venido, siendo reconocido, reconocido, nuestro partido, ha sido, en verdad, un, un baluarte, en todas estas luchas, nos preparamos, presidente, para, la nueva batalla, como usted, lo ha dicho, una batalla, que está cantada, está escrita, está ordenada, por esta constitución, no es cualquier cosa, esta constitución, el respeto, de esta constitución, es el camino, de la verdadera democracia, algunos sectores, de la derecha, creen que, que la constitución, es buena, solo si le sirve a ellos, a sus intereses, y nos hemos venido, preparando, presidente, eso que usted, hablaba, de las calles, de las comunidades, todo eso, tiene una razón de ser, una razón de ser, en términos, prácticos, de calle, para lo electoral, pero también, para hacer, la revolución, usted sabe, que nosotros, nos concentramos, alrededor de las UBCH, siempre, en todas las elecciones, hasta la elección suya, del año, 2018, el nivel, de organización, llegaba hasta, los centros, electorales, que eran las UBCH, unidades de batalla, Bolívar Chávez, y allí, organizamos un jefe, y había, el de organización, el de movilización, el de, el de propaganda, el de logística, los patrulleros, las patrulleras, y nos desplegamos, pero alrededor, del centro, eso, nos dejaba, a nosotros, bueno, que concentramos, la fuerza, en un punto, y nos estamos, olvidando, de alguna manera, en el área, que está alrededor, del punto, no la teníamos definida, no la teníamos, en el terreno, establecida, de ahí surgió, la idea, de Francisco Meliak, en principio, que era el jefe, de organización, y del compañero, Julio León Heredia, en la ejecución, de ir, a identificar, las comunidades, asociadas, a cada centro electoral, cualquiera puede, de nada, bueno, las comunidades, y luego, en cada comunidad, nosotros hemos ido, nosotros no, el pueblo, las bases, han ido definiendo, un jefe, o jefa, normalmente, presidente, jefa, alrededor del 70%, un poco más del 70%, son mujeres, las que dirigen, son los jefes, las jefas, de comunidad, eso nos llevó, presidente, a 47 mil, 770, comunidades, en todo el país, entiéndase por comunidad, un área geográfica, con, razones comunes, de vida, que, que hacen vida, alrededor, de un centro, en la cercanía, de un centro de votación, fuimos a las comunidades, y sentimos, que aún nos faltaba, bueno, el resultado, es que cada, por cada VCH, el promedio, está alrededor, de un poco más, de tres comunidades, por cada VCH, llegamos a 47 mil, 700, comunidades, en toda Venezuela, y sentíamos, que aún nos faltaba, ir más, al detalle, inspirados, un poco, en los jefes, de calles, de los CLAC, nosotros decidimos, dentro de estas comunidades, identificar, las calles, las calles, así, textualmente, que, que están, en esa zona, donde, esa comunidad, ejerce su función, de voto, en un centro de votación, y llegamos, presidente, a 278 mil, 655, calles, en toda Venezuela, eso está, presidente, georreferenciado, eso tiene sus coordenadas, tiene sus limitantes, de aquí, las de la casa, número tal, hasta la casa, número tal, eso es una calle, y también tiene una jefa, o jefe, casi siempre, jefa, casi siempre, pero no es ella sola, no es ella sola, no es la jefa de calle sola, no es la jefa de comunidad sola, no, no, ellos tienen un equipo, que trabaja con ellos, un equipo, que replica, un poco, la estructura de las UVC, pero donde, en la calle, donde, en la comunidad, esto nos permite, presidente, y nos ha permitido, pasar a la siguiente fase, ordenada por usted, recuerde, de, de comenzar a verle la cara a la gente, vamos allá abajo, la cara de la gente, y dentro de la cara de la gente, identificar los casos, puntuales, bueno, de personas con discapacidad, de personas mayores de edad, que no tenían, sus, sus pensiones, si había algún enfermo, de los niños, no escolarizados, el partido, un movimiento, extraordinario, para hacer una revolución, y eso, presidente, nos llevó a visitar, paralizada, momentáneamente, el registro, por la, por la pandemia, hasta 11 mil, seiscientos, perdón, 11 millones, 669 mil, 354, electores, electores, o sea, estamos hablando, de más de la mitad, del REC, los hemos visitado, a su casa, y los hemos visto la cara, y ha sido reportado, en la casa 12, de la, de la comunidad, El Limón, de la calle, eh, la ribereña, ahí vive, el señor Juan, la señora Luisa, tienen tres hijos, el señor Juan, no tiene pensión, hemos hecho otras identificaciones, por supuesto, para, para, para consumo nuestro, pero, hemos llegado, a más de la mitad, presidente, de, de, esos centros, de, de esos venezolanos, y venezolanas, que, que es muchísimo, nos venimos preparando, para esta elección, vino la pandemia, y nos frenó un poco, pero ya este trabajo, está hecho, y no solo está hecho, presidente, sino que está revisado, está auditado, los errores, que hemos conseguido, inmediatamente, nos íbamos a, 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 a su, corrección inmediata, para, seguir avanzando, y hoy nosotros, podemos decirle, presidente, que esa presencia, de nuestro partido, en todo el territorio nacional, difícilmente, pudiera, otro partido, llegar a esos niveles, llegar a esos niveles, de, detalle, en Venezuela, ningún otro lo tiene, pero además, presidente, que nosotros hicimos, este trabajo con tiempo, con tiempo, no lo, no lo estamos haciendo, a la carrera, sino que lo hemos venido, haciendo con tiempo, de manera, de manera consciente, de manera que, bueno, podemos obtener, unos resultados, que a este momento, a este momento, los resultados son, desde nuestro punto, de vista político, luego de visitar, estos más de 11 millones, y medio, de venezolanos, y venezolanas, nos ha hablado, mucho del apoyo, que tiene la revolución bolivariana, que tiene el proyecto, del compañero presidente, Hugo Chávez, del compañero presidente, Nicolás Maduro, al frente, de esta tarea, nos sentimos, presidente, en nuestro partido, en este instante, si usted nos pide, la evaluación, de, de lo que han hecho, han hecho nuestras bases, con la falla, que pueda haber, pero que han hecho nuestras bases, desplegadas en todo el territorio, nacional, es altamente, satisfactorio, es altísimamente, eficiente, y con un elevado, nivel, de conciencia, adelante, compañero presidente, así es, así es, así es, y tenemos que nosotros, esa metodología, que hemos construido, durante todos los años, de, de la lucha política, de este movimiento, bolivariano, desde la etapa, del movimiento, quinta república, se construyó, una maquinaria electoral, fuerte, junto al polo patriótico, de aquella etapa, en la etapa, del partido socialista, unido de Venezuela, y el gran polo patriótico, hoy hemos perfeccionado, la metodología, de, la visita, casa por casa, del contacto directo, hoy nuestros militantes, nuestros dirigentes, nuestros líderes, y lideresas, están en contacto, con el pueblo, las 24 horas del día, para todos los temas, no solo para los temas, políticos, electorales, cada vez que hay elecciones, no, para los temas, comunales, para los temas, de la comunidad, para los temas, de la salud, de la familia, de la educación, para los temas, de la alimentación, para los temas, de la economía productiva, es un liderazgo, logramos, recuerdo, Aristóbulo, insistía mucho esto, en aquel documento político, de las líneas estratégicas, del partido, que se aprobaron, creo que en el segundo congreso, del partido socialista, unido de Venezuela, convertir, la maquinaria, electoral, en una poderosa, en un poderoso, movimiento sociopolítico, nos convertimos, yo puedo decir, que el partido socialista, unido de Venezuela, es un poderoso movimiento, social, sociopolítico, que ejerce, liderazgo, diario, permanente, y que ese liderazgo, entonces, va en función, cuando hay elecciones, de conquistar, el voto consciente, el voto noble, el voto militante, el voto movilizado, del pueblo de Venezuela, nos ponemos metas, y las cumplimos, nosotros, bueno, hemos ganado, 23 elecciones, de 25 procesos, si no me equivoco, Aristóbulo, perdón, Diosdado, de 25 elecciones, 23, y no es por casualidad, es por el trabajo, el liderazgo, en medio de, de esta pandemia, en medio del bloqueo, criminal, de Estados Unidos, ahí se mantiene, un pueblo de pie, porque nosotros, vamos con la verdad, con la verdad, ahora tenemos, estas elecciones, y tenemos que elegir, los mejores líderes, y las mejores lideresas, para tener, una nueva asamblea nacional, por fin, ha llegado la hora, llegó la hora, y es con el voto, sencillo, sencillito, aquí está, el carnet del partido, no pudimos seguir, la inscripción, y va a ser difícil, con todo este tema, de la pandemia, no pudimos seguir, para llegar a los nueve millones, bueno, pero, eso es una buena meta, electoral, toda la maquinaria, del carnet del partido, de las VCH, de las comunidades, de las calles, y vamos a llevar, los mejores, y las mejores, ¿quiénes son los mejores? los que atienden al pueblo, los que aman al pueblo, de verdad, ¿quiénes son los mejores? los que están comprometidos, con el legado, de nuestro comandante Chávez, y el ideal, histórico, de los libertadores, en términos concretos, de valentía, ¿quiénes son los mejores? los más disciplinados, los más honestos, honesto, honestidad, y liderazgo, capacidad de liderazgo, de mover la opinión, de mover las masas, para llegar a la Asamblea Nacional, a hacer un tremendo trabajo por la gente, tengo una gran fe, vale, ya veo llegar el 5 de enero, y la nueva Asamblea Nacional, lista pues, a trabajar, y aprovecho y hago esta reflexión, ahora viene la Asamblea Nacional, una buena parte, de la oposición, en bloque, ha anunciado, que va a participar, en las elecciones, muy bien, bienvenido, se están dando, garantías extraordinarias, y especiales, para la participación, de todos los sectores, sociales y políticos, bienvenido, vamos al juego electoral, y que gane, el que tiene que ganar, y listo, hay un, grupúsculo, del llamado G4, arrodillado, a las órdenes, de Jane Story, ni siquiera, las órdenes, se la da Pompeo, ni Tron, al Ramos Alú, al Julio Borges, al Guaidó, las órdenes, se la da Jane Story, desde Bogotá, que vergüenza, Dios mío, sometidos, y arrodillados, a las órdenes, políticos, de un gobierno, extranjero, ellos han dicho, que no van a elecciones, no van a las elecciones, de la Asamblea Nacional, porque sabe, que las tienen perdidas, se las ganamos de calle, no tienen pueblo, han destruido la oposición, ¿quién ha destruido la oposición? Maduro, yo no me meto, en sus asuntos, la oposición, la destruyó, Ramos Alú, Julio Borges, y Guaidó, ellos destruyeron, dividieron, y acabaron, a la oposición venezolana, de haber llegado, a casi 7 millones de votos, en diciembre de 2015, ahorita, no son nada, no son nada, ellos, digo la verdad, o no la digo, miento, ah, Dios dado, miento, no, estoy diciendo la verdad, ¿quién destruyó la oposición? Ramos Alú, Julio Borges, del partido primero Colombia, ah, y, la guinda de la torta, pues, por si algo faltaba, el gran Juan Guaidó, llegó a terminar, de destruir lo destruido, tiene el mérito, de destruir lo destruido, ese criminal, ese mercenario, se asesino, se es prófugo de la justicia, yo me pregunto, año 2021, hay elecciones para gobernadores y gobernadoras, nosotros vamos a participar, yo le pregunto a la gobernadora de Táchira, Mérida, Anzuategui, y al gobernador de Nueva Esparta, ya ustedes se retiran, de la vida política, no van a participar tampoco, en la elección de gobernador, es mi pregunta, de los gobernadores, le pregunto a los líderes municipales, de la oposición, de esta, del G4, el próximo año, hay elecciones de alcaldes y alcaldesas, ustedes ya se retiran, entregan, a los alcaldes de aquí, de Chacao, El Atillo, Baruta, Lechería, etc., ustedes ya no son candidatos, pues se retiran por órdenes de Ramos Alup, ya no son candidatos, se retiran de la vida política, yo quiero decirles, que la vida continúa, y vendrán nuevos candidatos, y candidatas, y Venezuela, hará sus elecciones de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, y la vida política del país, continuará con su cronograma, electoral, constitucional, nada, ni nadie, podrá detenerlo, está escrito en los libros de la historia, Venezuela tiene un solo camino, la democracia, las elecciones, la libertad, Venezuela entera dice, votos sí, balas no, votos sí, balas no, elecciones sí, guarimbas no, elecciones sí, invasiones no, democracia sí, intervención yanqui no, democracia y soberanía sí, mercenarios no, vayamos líderes, compañeros de la dirección nacional, compañeros de la dirección, de las direcciones estadales, municipales, parroquiales, líderes y lideresas de las UVC, de las comunidades, jefes y jefas de calle, vayamos, vayamos, a mover la fibra del pueblo, vayamos con la buena noticia, vienen las elecciones, y tenemos la oportunidad ya, de sacarnos de encima, a Ramos Alú, a Julio Borges, y a Guaidó, y la gente va a decir, ¿cómo es eso de sacarnos de encima a esa gente? Con el voto, nos lo sacamos de encima, y los despachamos, que se vayan, le sacamos la tarjeta roja, vamos a sacarle la tarjeta roja, a esta asamblea nacional, a Deca Burguesa, vamos a sacarle la tarjeta roja, a Ramos Alú, a Julio Borges, y al criminal y prófugo de Guaidó, la tarjeta roja, no hay una tarjeta roja aquí, sacarle la tarjeta roja, a estos bandidos, ladrones, corruptos, criminales, mercenarios, tarjeta roja, ya, Dios dado, es la consigna, sacarle la tarjeta roja, a estos bandidos, llegó la hora pues, preparémonos, nosotros vamos, para estas elecciones, van a estar reñidas, porque hay un bloque opositor, fuerte, mire está la tarjeta roja, de Dios dado, estas elecciones, van a estar reñidas, no nos confiemos, tenemos que ganar, pero hay que buscar, y movilizar, hasta el último compatriota, hasta el último ciudadano, hasta el último con nacional, movilizarlo para ganar, y ganar bien, y ahí mismo, nos metemos en la dinámica, para elegir gobernadores, y ahí mismo, nos metemos para elegir, alcaldes, alcaldes, elecciones, democracia, libertad, y que nadie se meta con Venezuela, por ahí sacó un comunicado, de la Unión Europea, preocúpense del coronavirus, preocúpense del racismo, en la Unión Europea, preocúpense de la crisis económica, ya, no se metan más con Venezuela, fuera la Unión Europea, de Venezuela, ya basta, ya basta ustedes, con su visión colonialista, también están los pueblos, y la juventud, derribando, las estatuas de los colonialistas, de los asesinos, de los esclavistas, aquí en Venezuela, ya hace tiempo, derribamos todas las estatuas, de los colonialistas, y los asesinos, Venezuela no es patio trasero, de nadie, la Unión Europea, que se vaya lejos, no voy a decir la palabra, porque estamos en horario infantil, pero, la Unión Europea, que se vaya largo, al carrizo, para decirlo suavemente, Venezuela es libre y soberana, Venezuela dará sus elecciones, no nos importa Unión Europea, ni un carrizo, así de sencillo, lejos, que se vayan, así que, preparémonos, yo quiero agradecer a la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, a buena juventud que tenemos, muchachos de 16 años, 18, 20, Dios mío, que conciencia, que alegría, que fuerza, que liderazgo, gracias Robert Zapoleo, gracias Pedro Infante, gracias a la Dirección Nacional, de la JPSUV, gracias, por todo lo que están haciendo, en estos días, cumple, el tercer aniversario, la misión, la gran misión, chamba juvenil, tenemos que atender, así como hemos ayudado, a ir regularizando, el tema de la distribución, de gasolina, Diosdado, Robeza, Diosdado, sirve tú ahí, de monitoreo, para que, el plan de la JPSUV, junto a Pedro, hagamos un relanzamiento, de la misión, chamba juvenil, vamos a promover, chamba juvenil, fíjense ustedes, que de, de estos venezolanos, y venezolanas, con nacionales, que han entrado, por la frontera, hay muchos jóvenes, muchos jóvenes, que bueno, que en su oportunidad, se dejó engañar, de que yéndose a Colombia, Ecuador, a Perú, a Chile, a Brasil, iba a estar mejor, ya ellos están conscientes, que eso es mentira, se fueron, de una situación difícil, en Venezuela, a vivir como esclavos, a ser despreciados, en Colombia, en Ecuador, a ser pateados, a pasar, roncha, en Cali, Medellín, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, ya lo saben, ¿verdad? Hagamos un plan, para que ningún joven, venezolano, se deje engañar, un plan especial, de chamba juvenil, para que ningún joven, venezolano, se deje engañar, y para que todos los jóvenes, tengan oportunidad, de trabajo, estudio, trabajo, estudio, eso es importante, que dice Diosdado, que dice la dirección nacional, adelante, 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 sí, compañero presidente, nuestra juventud, en estos días, de pandemia, y de situación, que se ha grabado, por la misma pandemia, pues, ha asumido, un rol, de trabajo, voluntario, en la calle, un trabajo, consciente, comenzaron ellos, primero, por los puntos, de los, fronterizos, atendiendo, a los venezolanos, que venían llegando, con toda la humildad, pero, además, con toda la disposición, para hacerlo, luego, con el tema, de la gasolina, apenas comenzó, el nuevo plan, la juventud, se desplegó, en algunos estados, cinco estados, inicialmente, pero eso es, presidente, como dice el inicio, inmediatamente, de manera automática, en toda Venezuela, en toda Venezuela, se han venido, sumando, en las estaciones, de servicio, si la estación, de servicio, presidente, es 24 horas, las 24 horas, está allí la juventud, y entregan su guardia, y reciben su guardia, de manera disciplinada, pues, y nosotros recibimos, reportes, pues, de todo, de todo el país, de lo que ha venido ocurriendo, y cómo mejoró, luego que la juventud, se incorporó, a estas tareas, creo que es un trabajo extraordinario, que ellos han venido haciendo, además, el partido, el partido, ya de adulto, grande, el partido, el partido socialista, unido de Venezuela, incorporado, en todas las tareas, que usted nos ha ordenado, y preparado, presidente, para las batallas, que vengan, es muy, nosotros hemos insistido, y usted tocó el punto, y nuestro pueblo, yo le decía temprano a ellos, cuando nosotros le hablamos, a nuestro pueblo, de la necesaria unidad, nuestro pueblo, siempre aplaude, porque el pueblo, nos quiere ver unidos, siempre, ante cualquier circunstancia, ante cualquier hecho, sobrevenido, vino el comandante Hugo Chávez, desde Cuba, aquel diciembre, a decirnos, unidad, lucha, batalla, y victoria, nos llamó a la unidad, de todas las fuerzas, las políticas, del gran pueblo patriótico, y la unidad, de nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, eso ha venido dándose, y además, de la perfecta unión, cívico militar, pero, pero ahí está, ha estado, nuestro partido, el partido está, en este momento, esas caras, que usted vio, aquí, de disposición, de vanguardia, de los compañeros, y las compañeras, de la dirección nacional, es la cara, que tiene nuestro pueblo, en la calle, presidente, puede haber, como, como lo dijo, nuestro comandante, Hugo Chávez, pues, críticas, puede haber, este, puede haber descontento, pero, nuestro pueblo, tiene una claridad, absoluta, de lo que debe hacer, jamás, y nunca, irá en contra, de la revolución bolivariana, jamás, y nunca, irá en contra, del proyecto político, del comandante, Hugo Chávez, de nuestro socialismo, jamás, y nunca, va a traicionar, a la revolución bolivariana, esa unidad, es la garantía, perfecta, para seguir avanzando, para seguir avanzando, y en esta dirección, nacional, presidente, usted, puede contar, esto es un, hablábamos casualmente, temprano, esto es un equipo, sólido, un bloque, una pared enorme, que el cemento que tiene, es la conciencia, de cada uno de nosotros, de cada una, de las que están aquí, compañeras, mujeres, de la revolución, nos sentimos, presidente, listos, como le digo, para dar las batallas, que sea necesario, en el escenario, que sea necesario, vamos a la batalla electoral, en una semana, usted tendrá, como ha dicho, yo creo que hoy, debo recoger ya, todas las propuestas, que veníamos trabajando, y se la entregaremos, ya con su maqueta, para la toma de decisiones, para ir avanzando, las reuniones, con el gran pueblo, patriótico, para garantizar, esa unidad, perfecta, monolítica, y ojalá, pudiera pues, de alguna manera, en la derecha venezolana, que ellos, logran entenderse, de alguna forma, para que participen, y nosotros, le ganemos, estando ellos unidos, para que no tengan excusa, para que no tengan excusa, el pueblo chavista, está ansioso, de una victoria, en esa asamblea nacional, que fue utilizada, por ellos, para, conspirar, contra, el pueblo de Venezuela, adelante, compañero presidente, así lo creo, así lo creo, siempre nosotros tenemos, miren, la vida nuestra, el pensamiento político, y el accionar, tiene que ser, a partir de la crítica, y la autocrítica, permanente, poniendo en el centro, el compromiso, y la lealtad, la humildad, la sinceridad, como ha sido, pues, como es, no es la crítica, la autocrítica, para autodestruirnos, para destruir, o para satisfacer, un ego de alguien, que se la dé, más inteligente, que los demás, o que es más chévere, o que está jugando, posición adelantada, y al final, queda farfait, no, que juegue, posición adelantada, va a quedar farfait, así lo ha demostrado, la historia, la revolución, tiene un poder muy grande, la crítica y la autocrítica, es para educarnos, autoeducarnos, para rectificar, para resolver problemas, para solucionar, y el pueblo sabe, que tiene un gobierno revolucionario, que siempre va a ser justo, y que va a trabajar con la verdad, y que siempre va a ser justicia, si hay un error por aquí, o un error por allá, al descubrirse, con la crítica y la autocrítica, se rectificará, o se hará justicia, siempre, en todos los casos, en todos los casos, habrá justicia, habrá verdad, habrá patria, habrá revolución, en todos los casos, bueno, trabajen, para que tengamos, muy pronto, la maqueta, de todos los candidatos, y candidatas, para que veamos, todas las opciones, que tenemos, para avanzar, sobre el gran polo patriótico, yo diría, ampliado, busquemos, a nuevos sectores, porque la vida, va cambiando, es dinámica, surgen nuevos sectores, nuevos liderazgos, busquemos, que no sean siempre, los mismos, que salga, gente nueva, allí, en las grandes alianzas, políticas, sociales, venga, gente nueva, de esa gente humilde, que está en las calles, todos los días, luchando, que quizás, no salga declarando, allí, todo el tiempo, en la televisión, pero que está luchando, y que tiene una cara, que tiene una voz, que tiene una fuerza, busquemos, al que tiene la fuerza, y raíz popular, hagamos ese esfuerzo, yo sé, que esa es la orientación, de la dirección nacional, Diosdado, y sigamos avanzando, con mucha fuerza, pensemos, atención, Diosdado, Tania, Tania, y los expertos electorales, Amelías, Jorge Rodríguez, cómo va a ser, la campaña electoral, porque vamos a estar, en medio de la lucha, contra el coronavirus, y la campaña electoral, tendrá que ser, en otro formato, pero que llegue a la gente, verdad, las campañas, por las redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Instagram, por TikTok, por Twitter, todavía existe Twitter, verdad, por videoconferencia, la visita casa por casa, las movilizaciones, no sé, respetando el distanciamiento social, habrá que ver, cómo las hacemos, porque hay que cuidar, los protocolos de seguridad, la salud, antes que nada, la salud, primero, pero tenemos que pensar, el tipo de campaña, una campaña, de mucho colorido, muy atractiva, muy renovadora, vamos a renovar, el poder legislativo, vamos a hacer un cambio, escuchen, el cambio, el cambio es nuestra bandera, la renovación es nuestra bandera, lo nuevo es nuestra bandera, lo nuevo, vamos a cambiar todo lo que hay que cambiar en esa Asamblea Nacional, con mucha fuerza, yo llamo, con mucha fe, este paso que vamos a dar, va a ser grandioso, para la paz, para la estabilidad, para la recuperación del país, para el progreso, de nuestra nación, vamos a prepararnos, para dar esta batalla, para ganarla, y ganarla, bien, bueno, Diosdado, aquí tengo los números que me dijiste, la visita, a 11.669.354 personas, ahí está el voto duro, el voto blando, el voto opositor, muy importante, bueno, nosotros tenemos que completar, con las 14.380 VCH, con los 47.770 jefes y jefas de comunidad, con los 278.655 jefes y jefas de calle, tenemos que completar todo el electorado venezolano, para llegarle con nuestro mensaje, con nuestra palabra, ir al casa por casa, al puerta por puerta, bueno, Diosdado, buena reunión, les agradezco que me hayan recibido, ustedes continúen, me informabas que el 24 de junio, hay una jornada internacional, me gustaría conocerla, pero, les digo desde aquí, ¡hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Bueno, recibida la visita de nuestro, compañero presidente Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, pero además presidente de nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y nos ha dado unas instrucciones, una semana tenemos para presentar, ya la maqueta definitiva, al presidente, la maqueta definitiva no, la maqueta pues, para su revisión, nos ha dado también la instrucción para el relanzamiento, de la misión chamba juvenil, bueno, de cara pues, a la recuperación del sector juvenil, a llamar a aquellos que están regresando, se encontraron con la amarga realidad, de un país, de otros países, donde los trataron con desprecio, inclusive, de ataque xenofóbico, también ha quedado claro, el presidente nos ha llamado, una alianza más allá, del gran pueblo patriótico, para incorporar nuevos actores, nuevos protagonistas, aprovecho y menciono que, la decisión tomada, que Aristóbulo Isturí, regresa al Estado de Anzuategui, como vicepresidente del Estado, del partido, y como protector del Estado de Anzuategui, suerte, el hermano Aristóbulo, toda la colaboración y el apoyo, para que Aristóbulo Isturí, luchador incansable, revolucionario de los buenos, cumpla con su tarea, y además, bueno, tenemos mucho trabajo, hay que informar, les decíamos temprano eso, de que nos inventemos nosotros, cómo hacer la campaña, el que tenga las ideas, nos las hace saber, pues todas las ideas, no le dejemos, solo esa tarea a Tania, a Meliano, que tenga una idea, hágala saber, para llegar, y armar una buena estructura, de propaganda política, en medio, de una pandemia, una pandemia, faltó un dato, un dato, pero que es importante, que la oposición lo sepa, y el mundo lo sepa, nuestro partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, tiene, inscritos, hasta este instante, 7 millones, 795 mil, 959 compañeros, y compañeras, como militantes, activos, del Partido Socialista Unido de Venezuela, eso es una, extraordinaria cantidad, extraordinaria cantidad, bueno, hermanos y hermanas, de Venezuela, reciban un gran abrazo, los vicepresidentes, a llevar, toda la información, a los estados, cuidándose, cuídense, 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 que los necesitamos, vivos, sanos y activos, para la gran victoria, que se avecina, la victoria, del cambio, en la asamblea nacional, es el cambio, de la nada, a una asamblea nacional, de trabajo, buenas tardes, independencia, y patria socialista, venceremos, venceremos, con Chávez, venceremos, buenas tardes, a todos,